Como tarda Marco, ya debería estar aquí Ups Bueno, mientras prepararé su café Después de tener que subir 20 y tantos pisos Ya que el elevador no funcionaba el día de hoy Bueno, aquí estamos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Samaniego Bienvenidos a un episodio más En esta ocasión quiero platicarte Acerca de 5 tips Que me han sido muy positivos Para trabajar dentro de una boda Estos tips son La mejor forma que tengo de explicarte Un concepto llamado Living the good life El hecho de ser un buen fotógrafo es un proceso No es un estado de ánimo El primero Bueno, mantenerme completamente abierto A vivir nuevas experiencias Que el día de la boda Lo que vamos a encontrar Son instantes mágicos Y quiero ir en blanco No quiero llevar ningún proceso De mis experiencias anteriores Aunque haya sido en el mismo lugar No quiero traer nada De lo que viví De lo que hice la ocasión anterior No importa Es muy pocas posibilidades que yo tengo Al menos una edad que me ha tocado Que repita en el mismo lugar Pero No quiero llevar nada Quiero que todo Sea nuevo Es una experiencia nueva Es una pareja nueva Quizás es un wedding planner nuevo La decoración en absoluto se parece El evento es único Precisamente por eso trabajamos En el gremio Varios expertos en el tema No se parece absolutamente Nada Nada Las parejas se comunican Se transportan Se transforman de manera diferente Sus emociones son completamente diferentes Entonces Para mí es muy importante Mantenerme abierto Tanto de emociones Como de criterio Para vivir una experiencia increíble Y tener unas fotografías Mucho más 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 maravillosas De lo que pude haber tenido El día de ayer Mi segundo tip Es Vivir el presente No No quiero llegar Al lugar Y recordar alguna boda No quiero Llevar Sensaciones anteriores Quiero vivir ese momento Como es Único Sé que para muchos Es como el trabajo Y hemos hecho muchas bodas Y La experiencia de una boda más Pero No Para mí Lo ha sido siempre Es completamente Único Y es vivir Este momento Porque no se va a volver a repetir Entonces Es Esa experiencia Que yo puedo adquirir Como ser humano Como fotógrafo También Y Y es algo Para mí Increíble Estar en las bodas La verdad es que Hay Hay mucha magia Hay muchas cosas por descubrir Y muchas cosas que aprender La experiencia te va Enseñando que Mientras más sabes Realmente Menos sabes Para mí es muy simpático Esa matemática Mientras más Menos Mi tercer tip Confiar en nosotros mismos No puedes No puedes llegar a una boda Desconfiado de tu trabajo No puedes llegar a una boda Pensando en que No puedes cumplir Porque perfectamente Sabes que si te has vendido O te has rentado Para ese servicio Sabes perfectamente Que puedes cubrir Las expectativas Y que confías Perfectamente Tanto en tu equipo Físico Como tus amigos O amistades Que te acompañan En las bodas En la parte humana No hay otra opción Solamente es confiar En tus instintos Y confiar en lo que has aprendido Tanto en talleres Como en canales de YouTube Como hoy Aquí en este O en otros muchos más Mejores que este todavía Y mucha más gente Que está Implementada En las bodas Mucho más tiempo Que yo atrás Este tipo en particular Es Para todos aquellos Que de repente Solemos Desconfiar O titubear un poco Pero en el momento Del de De la boda No hay desconfianza Es Nivel absoluto De confianza De lo que estás haciendo Es lo mejor Y lo mejor Que pudiste hacer No hubo Forma de regresar atrás Así es que Confía en ti Y lo que haces Está perfecto Cuarto tip Tomar responsabilidades Por nuestras acciones Por ejemplo Un día en una boda Me 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 caí Me fracturé un dedo De la manera Más Estúpida Iba caminando O saliendo de la iglesia Iba yo con la pareja El videógrafo En ese momento Iba Muy pegado a la pareja Entonces En mis cuadros Me estaba saliendo El videógrafo Digamos Me estorbaba Por no decirlo así Entonces Lo que decidí Fue hacer Es como Pegarme al videógrafo Y caminar Los dos a la par Para que la pareja Pudiera venir con nosotros Yo no sé En qué momento Al arquitecto O Voy a echar la cuipa Al arquitecto Por supuesto Se le ocurrió Poner una fuente A la mitad Del atrio Justo En la salida De los nubios Bueno Termino Adentro de la fuente Tomándome Con la mano De la orilla Para no terminar 100% adentro Una cámara rota Y cuando salgo Completamente Mi dedo Este Estaba aquí Completamente Era una T El dedo La única responsabilidad Fue pedir Y además Para terminar De amolarla Pues el evento Continúa No te pueden esperar Pedí asistencia Con los invitados Si alguien era médico Nadie se acercaba Porque Aparte Me rompí un poquito La piel Me raspé Y había sangre Y entonces Todo el mundo Se espantó Más No fue No se rompió el hueso Solamente se deslocó De una manera impresionante Pasó un invitado Me dijo Pues yo soy médico No sé si era o no era Tomó mi dedo Y me lo puso En mi lugar La responsabilidad Fue No salir corriendo Al hospital Porque aparte Estábamos muy lejos De uno Cercano Y Perdería yo Mucha parte del evento Entonces Llevaba yo medicamento Un botiquín pequeño Me dopé Y continué con la boda Aún con la mano Lastimada Al día siguiente Descansé un rato El día lunes Llegué al médico Afortunadamente Todo estaba bien El chico Que me ayudó A colocar mi dedo De vuelta En su lugar Se lo agradezco muchísimo No No fue quizás La mejor forma Pero el resultado Está increíble Al día de hoy Puedo Mover los dedos Y eso está Fabuloso Mi responsabilidad Fue Concluir el evento Fue responsabilizarme Por la acción De haberme caído Y entregar el material Una cámara Se de verdad Se descompuso Se rompió Se acabó No importa Teníamos la otra Y nos quedaban De tres cámaras Nos quedaban dos Así es que A terminar el evento Quinto tip Tratarnos Y tratar A los demás Con consideración positiva En las bodas Solíamos solicitar alimentos Para que los Los wedding planners O los banqueteros Nos pudieran apoyar Dándonos de comer En el lugar En lo que los novios Comían Todo esto Y con el tiempo Nos dimos cuenta Que estábamos Complicando Complicando mucho Las cosas Entonces Mi consideración positiva Fue Dejar De solicitarles alimentos Porque Su primera intención Del wedding planner O banquetero Es atender a los novios No No atenderme a mí Yo no No necesitaba nada Entonces Para mí Fue muy importante Dejar de hacerlo Y De esta manera Lo que hacemos Es cargar Semillas Un poco de agua Donde nos hace falta Bebidas Nos acercamos a la barra Pero es algo Que no nos toma Más que dos segundos Pedir Acercar nuestra botella O nuestro vaso Portátil Que tenemos Nos sirve la bebida Y nos retiramos Por cierto Solo agua o refresco Alcohol Definitivamente No participa Con los otros Y de esa manera Es como hemos podido Hacer una consideración Positiva En el hecho De no interferir A ningún wedding planner Ningún banquetero Y menos a los novios Para molestarlos En ese momento Con el paso del tiempo Te das cuenta Que mientras más Experiencia tienes Menos cosas necesitas Y mientras más aprendes Menos has aprendido Living the good life Para mi es muy importante Hoy Es algo que Si bien quiero dejar claro Es Vivir De la mejor manera No hablo Económicamente No hablo de nada Hablo Vivir De la mejor manera Living the good life Mi nombre es Marcos Samaniego Y nos estamos Escuchando en el Siguiente episodio Dejes a tus hijos No soy